Hay algo tan hermoso que se está pasando en tu vida Hay algo tan hermoso que se está descendiendo en este lugar Iglesia, 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 iglesia Hay personajes blancos, blancos que se están descendiendo en este lugar ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está, cómo te vas! Cómo te vas! Cómo te vas o te vas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tu llamado ha venido allá arriba, Pastor! ¡Tu llamado es allá arriba, Pastor! ¡Suscríbete al canal! ¡La ciencia humana tiene un límite! ¡La ciencia humana tiene un límite! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está la Santa Trinidad! ¡Aquí está la Santa Trinidad! ¡Aquí está la Santa Trinidad! Hay cadenas que se va a romper Hay cadenas que se va a romper en tu vida Ale Cristo Amado Sopla, 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 sopla Sopla Espíritu Juego Juego, 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 Juego Ahora, ahora Bello Espíritu Santo Toma tú el control de mí Toma tú mi vida Cada situación Toma tú mi vida Toma tú él Amalo Te amo Te amo Te amo Los valientes son aquellos que se rindan Te espero Te espero Te espero Te espero Y de cuánto le adoras Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Recíbalo Recíbalo Señor Señor Y él amé Y él amé Y él amé Y él amé Señor Señor Ya está la salida Ya está la salida Ya está la salida Sáname 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 Con tu poder Sáname Sáname Hay liberación Hay sanidad Hay sanidad Sáname 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 ¡Cinado! 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 ¡Papá! 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 Ahí está Ahí está Ayúdame mi Señor De los juegos Ayúdame Para vencer Hasta el final Porque sin ti No podré yo caminar Ayúdame Oh mi Señor Hasta el final Ayúdame mi Señor Yo te lo ruego Ayúdame Para vencer Porque sin ti Sin ti Sin ti Ayúdame mi Señor Ayúdame mi Señor Y tú No podré yo Ayúdame mi Señor Yo te lo ruego Sin ti No podré yo Oye No podré yo Y tú No podré yo Y tú No podré yo No podré yo Hay algo tan especial que lesirimamos para los estudiantes en el comercio Hay algo especial que lesirimamos para los estudiantes en el comercio ¡Vale! ¡Vale! Hemos algo que es la vida que lesirimamos Y aunque el diablo no le gusta Aunque el diablo se enoja Demuéstale a Satanás Que Dios es el Dios de poder ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Fuera que espalda es el Espíritu Santo! ¡El Espíritu Santo! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Sí! Aunque el diablo no le guste Yo voy a servir a Cristo ¡Sí! 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 Aunque todos me desprecien Yo voy a servir a Dios La cobra temprana, la cobra temprana, la cobra temprana Porque Cristo me ha crecido Una vida más hermosa Y sé que allá en el cielo Con él lo voy a volar ¡Satanás! ¡Satanás no resiste! ¡Satanás no resiste! ¡Satanás muere esto! ¡Satanás no resiste! ¡Satanás no resiste! Ahora se movía sobre, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. ¡Si! 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 ¡Si, si, si, si! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ajá! ¡Ahora! 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 Sí, sí, es poder de Dios Sí, sí, es poder de Dios Sí, sí, es poder de Dios ¡Más! ¡Más, más, más, más! Juego, juego, queremos más Juego, juego, queremos más Más, 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 más Juego, juego, queremos más Juego, juego, queremos más ¡Más! ¡Más ahora! Sí, sí, es poder, Dios Sí, sí, es poder ¡Oh, oh, oh! Quema, quema Quema, quema, quema Quema, quema Quema, quema, quema Quema, quema, quema Quema, quema, quema Quema, quema, quema ¡Ay, está bien, ven! ¡Se va, se va, se va ¡Se va, se va! ¡To la enfermedad, se va! ¡Se va, se va, se va! ¡Se va con la chicería! ¡Se va, se va! ¡Se va, se va, que no me da Dios Quema, quema, quema Quema, quema, quema Quema, quema, quema Sí, sí, sí ¡Oh, oh, oh! Se, 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 se Chatora oanima, chatora oanima ¡Vamos! ¡Vamos! Chatora oanima, chatora oanima ¡Más, más, 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 más! ¡Juego, juego queremos más! Seba, seba, seba tu enfermedad Seba, seba, seba toda chistería Seba, seba, seba toda brujería Seba, 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 seba ¡Ah! ¡Avech! ¡Avech! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Más, más, más! ¡Más, más, más! ¡Más, más, más! ¡Más, más, más! ¡Fuego, fuego, queremos más! ¡Fuego, fuego, queremos más! Poder que te llena, poder que te sana Poder que te sana, poder que te sana Que te sana al poder de Dios Que te queden al poder de Dios ¡Que llena! ¡Que llena! ¡Más, más, 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 más! ¡Más! ¡Más! ¡Tómalo! ¡Más! ¡Ahora! 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 ¡Empieza a hablar esas lenguas que Dios ha puesto en tus labios ahora! ¡Más! ¡Empieza a hablar esas lenguas que Dios ha puesto en tus labios! ¡Más! ¡No vas a regresar igual en tu casa! ¡Hoy es tu día! ¡No vas a regresar igual en tu casa! ¡Esa carga, esa carga, Dios lo está quitando en ti! ¡Más! 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 Tu vino celestial Cámbiame, remuévame, Señor Delama de tu Espíritu y Amor Cámbiame, remuévame, Señor Delama de tu Espíritu y Amor De tu viento resfio, sopla sobre mí Delama de tu vino celestial Cámbiame, remuévame, Señor Delama de tu Espíritu y Amor Cámbiame, remuévame, Señor Delama de tu vino celestial Cámbiame, remuévame, remuévame, Señor Delama de tu ¡Sí! 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 ¡Ahí es una chaza en tu plaza! ¡Ahí es una chaza en tu departamento! ¡Su presencia está allí! ¡Ahí es una chaza en tu plaza!